Te invitamos a disfrutar de una programación especial en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con documentales, series y largometrajes que celebran, reconocen y promueven la cultura, rituales, estilo de vida ancestral, tradiciones, lenguas y resiliencia de nuestras 71 comunidades originarias. Programación especial, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a partir del 30 de julio, por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.